En un esfuerzo conjunto del Centro Interamericano de Gerencia Política, encabezado por su director general, Carlos Escalante, Coalición por Venezuela, Ana María Díez, Presidenta de Benamérica, Orlando Viera Blanco, Presidente del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela, William Cárdenas Rubio, Presidente y la Juventud Venezolana en el Exterior, Juvenex, Edgar Jerónimo Amado, Presidente, tomaron la iniciativa de nominar a María Corina Machado al Premio Nobel de la Paz, que invitan a todas las personas y organizaciones a expresar también su reconocimiento a esta mujer por su incansable lucha por los derechos humanos, la libertad, la democracia y la paz en Venezuela. Los interesados pueden expresar su apoyo firmando la petición ya disponible en el enlace www.peticiones.net. Somos AR News. Es el momento de darle un espaldarazo a esta líder que ha sabido entender que primero está la patria, primero, segundo la patria y tercero la patria, y que la democracia hay que defenderla con sangre, sudor y lágrima, y que se ha ganado poco a poco este respaldo, tanto en lo nacional como en lo internacional. La legal para este año no va a ser postulada porque se cerró el proceso, pero el proceso va a arrancar el día de hoy, y arrancó el día de hoy con las firmas de venezolanos y ciudadanos del mundo que aman la democracia, aman la paz, para respaldar este esfuerzo.